muy buenas chicos como están ser bienvenidos bien estamos en otro capítulo más de game sin impact y el día de hoy pues bueno mi amigo cristobal se ha dedicado a precisamente estar buscando pues memes no son mucho de hacer vídeos de memes pero bueno vamos a ir viendo algunos por aquí y vamos a tirarnos la risa y si no lo entiendo pues ahí me comentan en el chat la gente de que estaba viendo el streaming vale igual soy un poco palurdo para entender algunas cosas algunas y las cuales entiendo rápido y otras no vale por el contexto llamémoslo así que no salgo mucho de casa por así decir entre comillas buscar xd venga tenemos el primero que dice una vida puede interactuar con algunos objetos a través de la omnisciencia la vegetalidad tenga incluso otros efectos talento pasivo 3 dice los efectos a eliminar sobre todo lo del evento este del vivimos este hace poquito cuando primero te fijas en los sudestados guapísimo pero te das cuenta no si me ha pasado es triste triste dice joyo verse creando los npc más justamente mente dorales del juego si la neta o las pinches melucina son la polla o cuando vuelven a nerfear al viajero para que los otros personajes se destaquen estoy cansado de esto pero me lo estrellaron cuando cuando está así en que este no que pedo con este y este fue cuando los drogaron los drogó este escaramuz pero no hay equipos bueno los drogaron también otra vez lo curioso es que no se muere el pendejo a un drogado es inmortal o un estado banner dice tartalia van el sonido y van es que pedo ya no entendí el último es el meteorito coño no había visto el meteorito del sonido y van a ver está rotísimo o me gustaba si o mentiras me van a tratar desde arriba o mentiras me van es donde a ver perros abran abran calle que llegó song lee joy milla mines la verga por el problema ya no existen las tres clavos ya de main y por los 50 hay niveles de locura pero que la dara no está bien cocinado y anglin chévere de la flor guata fogón bien salvamos al iu y el dios malvado no más que que más de toda la ciudad de mi casa de nada cuando los protegeros regresan a su precio original a chingada esto lo cambió este re algo esto real o sea no lo están dando más caro crisis o es que me fumé una poronga o cristobal gamert dice no pero tememos el de ella ex di ah vale eso valían antes aunque que entiendo a este ahora mismo cuando de través de actualidad mente se duel with you o uno este lo vimos este también este también no definitivamente no no soy deseo yo iría por yo y milla muerte antes que ese güey y no mames o sea y las chichis que desaparecieron o sea no 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 definitivamente no no hay contexto desde aquí se ve como te falta una yela lo el guata fogón cristobal gamert dice mona lisa ex di ok 20 puros puros prietos que pedo el mamado de geo y la raiden no entendí el contexto no entendí el contexto alguien me explica por qué el contexto es medio pendejo cristobal gamert dice todos se los queda 20 xd pero por qué se los garcha o qué pedo no no entiendo que tiene que ver 20 con escaramucio sanada a me prefiero por él me haya tenido por el mental voy a quiero por la visión puta madre y la skin de songly no es 5 te fue uno es si no es su traje de arconte te fue uno dice y no muestra fiesta uno dice vejas por todos los funes güey o cumple todo no o te fue uno yo en el banner promocional con mis deseos dice yo lo voy a dejarme sin sin deseos y sin el persona que no mames y soy bueno una pc te pide ayuda con una tarea sin recompensa en general en games in impact le hace el recado que paimon acepta en h hongkai sr dinero es la única recompensa que quiero que es el mérito se come como se ve como se ve realmente revivir en games y nada más es un huevo para los que no entienden el contexto del huevito es que el huevito te revive vale con un poquito de vida pero ahora tiene agencias al llegar a inazuma una región de una inseguridad corrupción crisis falta de libertad de presión etcétera me siento como si estuviera en casa lógico sí baja una casa abandonada con un personaje piro como el lugar estaba muy oscuro prende el fuego artificial pero se le cae y quema todo lo encuentro fantasma con el que intenta hacer negocio y presión a los arreglos para ver que no haya peligro que explota la casa bueno ese ya lo sabíamos y ya está a ver y como sé que tú no eres red lápiz y como sé yo que tú no eres barbato y de agua ran away from us huye de ustedes el jugador es muerto trata de matar no trata de levantar no dan una tostada ay 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 ok ya entendí o sea este es con referente a su historia o sea 20 y se fue a la mierda o sea se se salió corriendo como marica soglis hizo el muerto ella trataba de matarlo y nosotros la despertamos a esta y este pide una tostada no mames bueno no estamos todavía al 100% seguros de que vaya a pedir este furina pero bueno cristo valga mer pero ahí está la furina todo usted es un brindis ah ok es bastante similar pero tan diferentes quien se ve similar a quien ah vale bennet con bennet con cristo valga mer con la otra vieja el banner de de hija y lini ok dos gatos locos dos gatos normales un mago una fotógrafa loca ultra loca otra loca wii trolley que está haciéndole a la melucina esa humana le está haciendo un bullying clarconte pegándole en la cabeza al pobre new billet sí que están locos esos dergados ah me engañaste perre los quemó a los dogos la puta viajero otro lo m r panda o bienvenido a no lloré con bajar o no lloró con titan y me puedes creerlo dice como es que acaso no tiene sentimientos y lo cumpleaños el día que falleció su padre que exato yo estoy llorando yo estoy llorando no mames pasan de verga como lo hacen eso a di lugo ok 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 eso está buenísimo cuando se acuerdan que estaba de moda pasar el hielo en el de llegar de ley uve está y la suma según con hielo la gente hacía estupidez o a pues quieres venir pues te miro desde lejos y te tiene un rayo chingar a su madre un regresante a ley uve o cazar un puerco dice un chicle has cometido de ancianos críveres de guerra viajero por admiración y piérdete que le sucede a esta niña dice esa canción de fondo me parece familiar hola chicos aquí ilumine saben que es el comienzo del mes verdad a qué esperan vamos a comprar los 10 deseos del mes cómo es esto posible qué pasó no tenía protogemos o qué no entendí ahora no tiene dinero diona destruye la industria del vino vendía con su escopeta jajaja cuando saitama tabibito conoce a la furina tatsumaki vendí con la escopeta al tiro mi reina dice buenas noches supongo que podría dormir un poco reconozco que me cuesta dormir recientemente sin el reconfortable sonido de los trozos de fondo aquí si puedo a la verga o puta loca una reza y las dos son alcoholitas son tan diferentes de románticos no porque puto raro como se ve dice como se siente porque mongo no mami hermosa existen 89 caracteres experimento de clay como les decía el 790 cráteres y no hay carácteres de cráteres por tomar el imán la muñeca programada para servir al pueblo se avería y se vuelve malvada hay muy genera hay que apagarla y volver a aprenderla el canon aquí tengo su reiniciadita dice no mami un puto palo para pegarle ah si el buen arquitecto a huevo con esta madre aquí arriba pero quien ganaría una pelea sin usar su visión solamente fuerza bruta cengibón definitivamente le apuesto a cengibón quiero mucho a noel pero le apuesto a cengibón 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 tiene una fuerza más brutal porque es sobrehumana noel si bien es humana y tiene un poco de fuerza pero no sobrehumana o hasta cierto punto no tan rápido copias baratas barata su ropa dice la mamá me como que copia barata vez y ninguno se parece bueno estos si no y esto pues más o menos no posible verga si son copias baratas vale mierda no es lo que todos nos preguntamos dice para aquí que el poema que compone 20 no sé bueno ahora no se me entendí eso a este sí lo había visto en mi tímido 2.0 japanis timi rusia al timi de hecho esto lo tengo en personaje vale dice para esto lo tengo en personaje los puedo poner a bailar y todo pero son niños bueno voy a poner a ver unos niños ahí o sea no mames sobre que dice que en monsta hay una niña a la que se le da muy bien hacer bombas bueno las bombas no son muy distintas de los fuegos artificiales así que podría ser una genio oh me encantaría conocerla suspira me encantaría conocerla pero no es peligroso dejar que una niña juegue con explosivos no le preocupa eso a la gente de monsta oh oh no piensas que le podría estar ahí no mentira dice el sol mi tipo bueno ya resolví los problemas de mi pueblo ahí le deje mi pueblo que resolviera su problema yo soy el problema dice mi problema mi problema es mi gente es mi problema qué son los problemas no hemos visto nada de ti así que f1 entras ahí por cascarosa ok qué pedo vale goba tirando eso y hago que les aprieta el culo y le sale por el raro como del pedo no entendimos listo valga mer dice apuntan mal ex y a ya coño ya entendí por si salían por el culo m r panda o dice no guava nunca apunta a la antorcha punto pendejo donde la medida tan locas dice ser dueña de vio y no le pega a las estas hace dueña de vio sabrosa vale que compiten por quien tiene vio más sabroso a este si lo vio está chingón en el rey león o se pasaron de verga boca de siempre termina pagando por todos serían 500 morales pero trae ni siquiera tengo billetera y creo que olvidé mi vida entera porque soy la que siempre termina pagando hijos de puta ya entendido y se junca jurdos goods y el tiempo de día romper esos sellos ok porque quieres una visión para que embargo está concedido al contepido no mames dice porque será que a los hombres les dan y balanceados hay amiga no se dice voy al enemigo uso la habilidad elemental de 20 le hago 300.000 de daño y luego los borras de te iban alo el cabello para nuestro propósito es o llovers hoy o eso o my god la mame dice quien hubiera dicho que veido usa el parche por moda que cae ya tiene unos ojos mágicos de su cacu y que fiche literalmente no tiene ojo que raro que criptivo sin naricón es la cosa más anciana cuáles la medicina en vez o mr panda o el viajero por su cacu es el demonio de una cola de naruto ex y ya sé si lo entendí si lo entendí el chico pero está volando que sale volando o es que tiró el el de balín tiro ahí cometas yo que seguro cristóbal gamers proto gemas tirando deseos en la estatua de 20 xd hola verga le tiró agua no olo si a ver así está también lo había visto le tiene el éxito no tiene que tirarle tal o el ojalá fuera así donde la pudieras convertir en una diosa no mames no es tan fácil que leen heimer a la mierda sólo he conocido a maime por un día pero si le llegara a pasar algo mataría a todos los impotentes y luego a mí mismo a loco el tablito salva naciones dice y se gana el respeto y la fe de todos los habitantes de este lugar con te hoy el trapo no crees que deberíamos decidir están haciendo todo el trabajo de los dioses porque queremos renunciar no diga mamá nos damos vacaciones grandes y tú sonrías bienvenido a mi garroba pájaro un dragón de cultura ya veos ser mascota de una guay puta vil tablita muslón es un dragón no sólo se respeta por su poder sino por su conjunto mejor vez frien funerals new version cloud en real como que parece mentira y sin impacto no sonarán una transición grande grande en 520 llega aquí tengo te tengo tú no muy grande madre vale cuatro misiones y salgar el mínimo por fa pero es tu propio enemigo mujeres tan profundo muy cierto hombres hasta aquí llegaste lo color para ver el mejor fonte y antes de montén vale nada va a ver en donde venga es un puto amo del agua dos entradas para la de barbie ahora nadie sospechará que yo era el que quería verla cuando ya tu visita a fonte y se entera de que está dividida en clases sociales allá ten corto te va a encantar este lugar en indígena andia para los clasistas aquí tienes una visión porque para que se unan a mi banda aunque daño físico daño elemental emocional no mames el que me va a salir a mí al rato es porque se ilumine verdad aparecen los más ahora mismo jugador promedio tomando decisiones el que tiene caso si la verdad cuando hay un s t latlán o s t no más en pinche fuego contenta de miangua y casuja yo esperando a cazones miangua y casuja no mames así se verá y nasuma m r panda u dice se verá mamalona tanto casuja no mames macoto nuestra casa mide casi lo mismo que la ciudad y se m r panda u dice es de un meme penjo de un tipo que dibuja a casuja robando sombreros y si lo entendí si seas así entendiendo contextual que va por los sombreros vale como te de hecho ya está ya hay un vídeo de son de robo al primer sombrero pero como te describen los pobladores a los arcontes pinches dioses inmortales en la mamá de eso cuando los arcontes los conoce en persona ve un punto ebrio y un muerto aunque se hace pendejo que no tiene dinero crítica al rey crítica de la magia todo you have chosen defense a la verga o literal luego intentando mejorar mi vida y subiendo los estados de mi personaje al tiro mi rey la mamá me donito jugador de genshin cuando se da cuenta que vive en un mundo abierto las diarias recolección conseguir mora a la verga o es literal gritan personaje que rompe el juego el que voltea está rotísimo juego a quien le hablan está por el meme que borra borraba cosas luego o sea que era peor que los otros que podía borrar a un jefe como sea no juguete confuso o sea o sea hola estás confundido por la catering déjame ayudarte con staly y una suma número fontaine es nadie anatlán o caenria cante el quien puede decirlo las mil copia o en la grado cuando hay un bus donde un personaje se vuelve meta eres la mamá de luz esto va a ser épico papu cuando estuvo cuando hay un bus donde elimina recursos del juego esto es lo último en la mano pasandero twitter si la neta es la versión porno diálogos de otros diálogos de hito para abrir un cofre hola dinero dinero gratis adiós tener que trabajar para vivir apuritos actividades de hermanos dice nos vamos de ocasiones con trajes de baño bonito claro hacemos explotar al viajero y averiguamos si puede volar piola dice el otro todos te odian dice yo también es se acaba sumero y ya no habrá más de cierto problema resuelto pero ahora vienen siete expansiones de zona de agua y un poco empiezas a mí me encanta en canomilla bad meme o chicos por aquí lo vamos a dejar porque ya se me va el vídeo a 23 minutos y es mucho así que espero hayan disfrutado de los memes y vemos los siguientes en otro vídeo venga vamos a dejar algo para después cuídense y portense bien bye